¿Qué bien amigos? ¿Cómo están? Les traigo este video súper rapidito, nada más para decirles que estoy haciendo un sorteo en mi canal. Y esto es porque hemos llegado a los más de 20 mil suscriptores. Estoy súper feliz y agradecida con cada uno de ustedes. Entonces decidí hacer este sorteo. Muchos de ustedes saben que acabamos de abrir nuestra tienda en línea y tenemos un montón de lentes súper bonitos que yo estoy enamorada de todos. Entonces decidí regalarles dos pares a alguno de ustedes. Es completamente gratis y este sorteo es internacional. Así que de donde quiera que seas te los voy a mandar. Las pequeñas reglas de este sorteo las voy a poner aquí en la descripción del video. Pero aquí también te las digo rápidamente. El sorteo va a durar un mes exactamente contando desde hoy. Lo que tienes que hacer es poner un comentario en este video, nada más en este video, diciendo por qué te gustaría ganar los lentes y de qué parte del mundo eres. Yo no voy a escoger al ganador. Yo voy a poner todas las entradas de cada uno de ustedes en una página y eso al azar escoge el ganador o la ganadora. Así que tienes muchísimas oportunidades de ganar. También tienes que estar suscrito a mi canal, obviamente, y seguirme en mi página de Facebook y en mi Instagram. Así que aquí todo lo que tienes que hacer te lo voy a poner en la descripción del video. Pero por favor tienes que seguir las pequeñas reglitas porque para ganar tienes que estar suscrito y estarme siguiendo en esas redes sociales. Puedes invitar a tus amigas, puedes taggear a tus amigas para que también entren al sorteo. Como ya les dije, voy a enviarles estos dos pares. El primero es este par plateado y el estilo se llama West Coast. Es uno de mis favoritos. Está precioso y me encanta. Y el segundo estilo es un nuevo estilo que nos acaba de llegar y es este que también me encanta. Están súper grandes los lentes y como bien glamorosos. Espero que te gusten. No te olvides de darle like al video y como ya dije, para entrar al sorteo tienes que escribirme aquí en este video en los comentarios. Y bueno, les deseo mucha suerte a todos. Los quiero un montón. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por mí. Y bueno, nos vemos muy pronto para avisarles quién es el ganador o la ganadora de estos lentes. Los quiero un chorro. Bye. Chau.